Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click en el vídeo Y bueno, estamos aquí en Overwatch, estamos ya a 5 días desde que estoy haciendo este vídeo Quedan 5 días, estoy a punto de conseguir los 150, me queda nada, creo que me queda un nivel Y los otros días sí que los consigo y yo creo que sí que vamos a llegar a Faraón Así que gente, han actualizado la tienda, no sé si lo he dicho anterior, pero el único que me gusta es este De hecho a Mercy, es que tengo Mercy que muchísimas me encanta Pero esta sin embargo por ser lo que es, voy a esperarme, a ver si hacen... Porque todas estas están volviendo, han vuelto estos aspectos Y voy a esperar, voy a tener paciencia, vale Así que yo no voy a comprar, decidme vosotros si habéis comprado porque aquí también están estos, vale Estos también están para que los podáis comprar Hay bastantes cositas, vale Pero bueno, yo para no tocar los arcades de Alterwatch y lo de las barrabasadas Voy a hacer una partida normal y ya iré alternándola con los modos de arcade que nos han puesto ahora otra vez Y estamos otra vez ya en la semana 3 del aniversario 3 de... bueno... De... de Overwatch Así que simplemente jugar partidas Dicho esto, voy a esperar y cuando entremos en partida regresamos Un momentito, por favor Vale gente, estamos aquí, estamos... no me acuerdo en qué mundo estamos En esperanza Y voy a elegir a Symetra Vámonos con ella Hace tiempo que no la toca, estoy varios meses sin tocarla Así que me vengo para acá Vamos a ver si podemos con ella Bueno, si podemos no Vamos a poder con ella Vamos... a ver, voy a colocar una ahí Por si acaso viene a uno por ahí Y coloca uno por ahí Y otro por aquí ¿Vale? Ahí está Ahí está Vale, epa Me la he destruido Me cachis ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, por ahí sacamos uno Venga, vamos a seguir No pasa nada Seguimos Tiramos para adelante Ok, es que me voy... ¡Ay! Ratilla, ratilla Eso es de rata, ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, da igual, da igual Ya me entendéis, ¿no? Vale Vale, vamos, vamos Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Eso es De hecho, voy a meter uno por ahí Por si salen Es que no voy a hacer... Bueno, voy a poner dos ¿Vale? Ahí está Mirad, si es que me he cargado a la Mercy A una, lo tonto, lo tonto Me cargo a todos ¡Epa! 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 ¡Socorrito! ¿Vale? ¿Vale? Tiramos ahí ¿Vale? ¿Vale? Creo que lo han destruido Sí Ah, no, no, no Lo han destruido No lo han destruido ¿Vale? Vale, voy a tirar uno por ahí Vale Ay, que me mata, me mata Me mata la Moira Me ha matado el Orbel de la Moira Bueno, pero he hecho Siete y tres asistencias Y mira, mira mis torretos Mira mis torretos, eh Siguiendo haciendo daño Y ya tengo la ulti Soy la primera que he conseguido la ulti Tío, a mí me encanta muchísimo Simetra, eh Si sabes utilizar a Simetra Eres Dios con ella Vámonos Podrías utilizar lo de la corredura esa, eh Junker Queen No me ha hecho ni caso Venga, va Vamos a tirar pa'lante Vamos a tirar pa'lante Vamos a tirar pa'lante Ay, calla Que me he metido aquí dentro Vale Hay que estar dentro, gente Espérate, que es que no puedo Venga, va Venga, va Voy a ayudar Ahí está Vamos, gente Vale, voy a tirar por ahí Ok, me la han destruido Pero me da igual Ok, es que ni me interesa Ay, mierda No he podido meterla Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Mira, mira, mira Ha venido por mí Ha venido por mí Estoy segura que ha venido por mí El Junker Queen Junker Queen no Madre mía Tío, tengo un jaleo Junkrat Yo no sé el jaleo que tengo Pero bueno Lo hemos conseguido, gente Hemos parado bastante Hemos hecho 10 kills A ver, me voy a venir por aquí Vale Estoy viendo a los compañeros Vale No tenía que haberlo puesto ahí Vale Vale Ay, socorrito 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 Vale Vale No puedo tanto, eh Si es que no puedo, eh Tío, que me he tenido que salir de ahí, eh Vale Vale Me la cargo, me la cargo Me la cargo Ay, se me ha ido Vale Vale, muy bien Soldado Soldado creo que está aquí Soldado está aquí Ay, ay, ay Socorrito, socorrito Socorrito Olé Muchas gracias Olé Vale Vale Venga, tirar pa'lante Tira pa'lante Vale Tirar pa'lante Ponemos por ahí Vale Seguimos poniendo Vale Esto lo quito Epa, 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 epa Vale 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 Lo voy a poner en el suelo Vas, 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 fuera Vas, fuera Ay, no, no Que voy yo fuera Victoria Dieciocho y seis asistencias Solamente hemos muerto dos veces Me mola Yo no sé por qué no elijo más simetra No lo sé por qué no lo elijo La verdad es que ha sido Ha sido Ha sido muy buena Ha sido muy buena Y El La ayuno también Por lo menos a mí Ok Yo Eh, después de De todo Se agradece Una Digamos una partida Normal De tantas Claro Porque hemos aprovechado muchísimo Y yo he aprovechado mucho Para jugar Uy, perdón Me he equivocado Para jugar A los de arcade Y ahora Este voy a Sobre todo Bueno, es que en realidad Los dos El de las Rabasadas y brujerías Y alterwatch A mí me gustaron Estos dos modos Voy a darle caña A ver cuál partida subo Pero voy a darle cañita aquí Así que nos vemos En un próximo vídeo Muchísimas gracias Por haber visto Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo De jugar Con este caso Con simetra En este DPS Así que Muchísimas gracias Nos vemos No olvides suscribirte Dale like Comentar Y ahora sí que sí Nos vemos gente Chao Chao Chao